Mírame, nunca te lo confesaré Pero si soy sincero No hay nada más en este mundo que yo quiero Solo o no, mortida de la ciruela Tan dulce que rompe la desilusion de mi vida Memorable 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 Apoc cowboy ya Anque no sepa Lo siento, no sé hablar español Gracias por ver el video